... ... ¡Cállate, muerta de hambre! ¡Ahí llega, Florencia! Sí, sí, que está todo por ahí. ¿Qué trajiste, cascita? ¡Cállate, p***! Llegó Flor. Iba a llegar el bombero enamorado. No vivís en carpa negra. De mía, p***, va a la puerta ordinaria. ¡Bota! Después no te dejas. Y caen esos tetitos adentro. ¿Quién es? Flor, yo. José María. Ah, pasá. Permiso. ¡Ay, no! Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo se está? ¿Pero cómo le va? ¿Cómo está? ¿Para usted? ¿Cómo van a dar? ¿No me las aplasté? ¿Qué? ¿Te gustan las caldas? ¿No son las caldas? Las rosas, rosas. ¿Te gustan? Perdón, acá tengo la... Para la flor más bella, por sobre todas las flores. ¡Bale! ¡Ahorita, está brincando la flor! ¡Qué linda que está! ¿Qué es fraco que está por...? ¿Viste? Sí, estoy garchando mucho. Pero bien, ¿vos cómo estás? Está bien. No tanto como vos, pero es que... Bien. Gustavo, mi asistente. Gustavo. Comencia de la B. Exactamente. De la B. Te la cortaron. ¿Te la cortaron? Sí. Ah, yo digo... Bueno, está muy linda, perdón. ¿Te estás haciendo algo? Me estoy cuidando, la verdad. ¿Pero qué te haces? No, no como, viste que para... La televisión es en contra, viste que la televisión te da 20 centímetros a la cara. María Marcos de Malina es así. Es un video, María Marcos de Malina. ¡Ah! ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me gustó, viste lo que dijiste. ¿Eh? ¿Viste de novio? ¿De quién? Me dijiste de mi novio. ¿Estás de novio? Sí, al de 5 años. Ay, me acaba de caer un límelo. No, pero de verdad. Lo que pasa es que yo no hablo mucho de eso, pero... Por eso, yo no sé. Pero ya, ¿a qué se dedica? Es otro. Perdóname, que soy un maleducador. ¿Qué querés tomar? Y yo, agua. ¿Agua? Agua sin gas. Agua sin gas. Para mí, un pisco es agua. Y natural. ¡Un pisco! Un pisco es agua. Che, natural. Bueno, yo no puedo creer lo linda que estás. Y lo celoso que me puso saber que estás de novio. Me da mucha bronca. Ay, ¿por qué? ¿Por qué sí? Porque yo pensé que no estaba... ¿Por qué solo fue un viento? Yo soy solo. Yo soy solo. Te juro, por Dios. ¿Y todas en la tele se te regalan todo, verdad? ¿Solo? ¿Quién se me regalan? Decirme una. ¿Y todas? Se me pueden regalar muchas, pero... La que uno quiere que se regale, nunca se regale. El destino... Es como que quiere esquivar el bulto. ¿No? Y... Claro, porque aparte lo que no te interesa es lo que más te interesa. Es verdad. Bueno, y a mí me gusta relajarme. En mi camarín, porque es lo que me permite. Cuanto más relajado estoy, es cuanto más creo las genialidades que hago en el programa. Y bueno, entonces me relajo y escucho música. Estoy escuchando mucha música romántica. Me gusta mucho Luis Miguel. A ver qué estoy escuchando ahora, porque a mí me... Ya te repito. Ah, despido. Romántico. ¿Ahí se pone por anca, eh? No, no. Ahora tengo acá algo de Luis Miguel. Algo de, por ejemplo... Somos novios. Es un romántico. Mantenemos un cariño limpio. Se le van a enamorar las chicas listas, tío. ¡Ah! 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 Bueno. Esperá, que justo está... Esperá. Esperá un poquito. No, porque justo... Hicimos los graciosos, ¿eh? Graciosos, ¿eh? Graciosos. ¿Estás enamorada? Sí, bien, sí. O sea, que cada vez que me decís que estás enamorada, yo como que me vas clavando un pequeño puñalcito. ¡Opa! O sea, estás... ¿No te gusta que la gente te quiera? Sí, pero la persona que a mí me gustaría que me quiera a mí, ¿no? ¡Opa! La música. A ver, ¿qué me puede gustar? Una persona como vos, dulce, con esa mirada, que sepa comprender el lado masculino del ser humano, que no es fácil encontrar a una mujer. Yo imagino que con vos se pueden compartir un montón de cosas, que con otra mujer no se puede. Por ejemplo, fútbol de primera lo veríamos juntos. Yo puedo tener un montón de trabas en mi vida. Pero los voy sorteando uno a uno. Cada traba la voy desesperando porque... Siento que es parte de la vida, ¿no? Puedes objetivo, claro. Yo cuando tengo un objetivo, lo quiero. Mi padre me enseñó muchas cosas. Oh, qué pesado. Me enseñó a hacer asados. Me enseñó a observar cómo crece una flor. Cómo se riega el pasto. Cómo naga un pato. Pero lo que más me enseñó mi padre es a cumplir los objetivos. Que cuando vos tenés algo que decir, lo digas. Porque el ser humano a veces comete errores que después no tienen perdón. Y después cuando vos cumplís 60 años y das vuelta para atrás y decís, ¿qué hice de mi vida? ¿Fui feliz? ¿Hice lo que quise? ¿Quise lo que hice? ¿O no hice lo que quise? ¿O quizá lo quise hacer y no lo hice porque pensé que no quería que lo haga? Entonces, vos querés a alguien, haces algo por él y si lo quisiste bien, quizá que vaya bien. Yo cuando veo a una persona como vos, que encima se jugó con los valores como te jugaste vos, que puso los huevos sobre la mesa, que dijo, vamos para adelante. Y yo, yo te digo la verdad, me tengo que sacar el sombrero, me tengo que sacar el sombrero. Muchas gracias, en serio, porque para mí es un placer enorme que estés. No sabes lo que significa, primero que yo le doy el camarín a alguien, no es normal, no es normal. Imagínate que no es el camarín del pueblo. Pero me encanta, me encanta que estés, te agradezco y disfrutémoslo. No, disfrutémoslo porque para mí no es una nota más y un momento más. Para mí es la nota, el momento y lo voy a disfrutar. Gracias, te quiero mucho. Me encanta que estés acá. ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para mí? ¿Cómo no te das cuenta lo que sos para mí? ¿En serio? ¡Bueno! Mucha mierda, mucha suerte. Bueno, vamos, vamos. Que Dios te bendiga. Se queda sola en su cama. ¡Lanita! El asistente de Flor. Le va a chusmear, mirá. ¡Estúpida! ¿Cómo se hace lo que estamos? ¿Se hace? Mirá. No, te haces cariñoso. No, claro. ¿Vos sabés que te la f*** también? ¿Cómo te la f***? ¡Hola! No se va bien, m***. ¡Señores, se va a cambiar Flor! Presionante. ¡Lo mazo argentino! Sí, ¿por qué no se lo va a sacar? ¿Cuál le queda mejor? Te lo pongo por atrás Dios espectacular, señores Y va a grabar el clip de Navajo ¡Opa! ¡Opa! Siempre la pampista ¿Qué? Soy la hermana en pelo Entonces hacemos una parte sensual Me cansé Entonces vos te pones adelante Y yo como que... Hago pelo, si quieres lo calas en ella No, no, me matás ¿Vos me sujetas? Sí Me niego, me niego ¡Epa! Estás tentando un poquito ¿No te gusta? Me encanta José María, un paso más adelante Esperá, esperá que... Viene Lerner acá a maquillarla Alejandro Era de Lerner, no sabía que era tú Arranca el clip de Navajo Todo una excusa para llegar al momento ¡No! Sí, pero esperá que van a cambiar la luz Porque tenemos que dar un efecto lluvia Vamos a comer Después de la creza ¿Hoy? ¿Qué tiene Malú? ¿No lo falta? Después del programa No, no Yo salgo a las 12 y cuarto por ahí ¿Lo querés? A las 12 y cuarto se estoy durmiendo yo Se le empieza a avanzar Tenés una cena de negocios Vamos a comer A las 12 de la noche Yo estoy en una cena de negocios No, pero los negocios se hacen a cualquier hora Hoy una hora Decime que horas se hacen a cualquier hora No, no, no ¿Te puedo hacer una pregunta? Y contame con la mayor sinceridad posible Ponete una mano en el corazón ¿Tenés ganas de conocerme? ¿Yo te conozco? No, no, pero a conocerme bien En privado, en particular Conocerme todo, como soy No como como artista Yo no puedo creer lo que me estás diciendo No, de verdad me da gracia ¿No tenés ganas de conocerme? No No te creo Me sacaste la mano en el corazón No, no, no la saqué Pero no, me da gracia Mañana llegas Y te encontrás a tu amiga con otra mujer Y te peleas No me vas a ver porque terminó en casero Porque lo mato Bueno, pero ¿se puede salir conmigo? No, no salía, no ¿Sabes que yo me muero de ganas de De agarrarte de la mano y ¿Qué? Caminar por Santa Fe y por Rerón Cientos ¿Por qué no es bala que nunca? ¿Por qué no es bala? No sé Pero por qué me atraes como persona, como mujer Pero por qué no estás tomando el pelo, Florencia, por favor Grabación del clip Listorti Hay canchería Ya van a ver lo que viene después ¡Opa! Cambiamos de escenografía, chicos Ya está acá ¿Viste a Don Johnson? Que se cansó de estar con mujeres y que por otra cosa Y bueno, a lo mejor... Che, vamos Don Johnson Don Johnson Chicos, una hora, por favor Una hora para... No, pero hermano, la iluminación ¿Cuántas horas para ponerlo tacho? Por favor, chicos Le va a crecer la barba Por Dios, que me pude Ok, ok, lo grabado Bueno, eh... Chicos Cámbiense ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Ay, no, estoy cansada ¿Por qué estás cansada? Hace cinco horas que estoy acá adentro Bueno, sí Vamos a ver amanecer juntos, ¿querés? Para de joven, te digo Los dos agarraditos de la mano ¿Eh? Esto es por vencido Primero comer Carne Después, eh... Bailar Ahora amanecer ¿Ves si encontrás en mí una persona? No te imaginamos Viniste a grabar un clip Y terminaste... Es que yo ya me encontré una persona No te imaginaba O sea, vos vosotros De todas las veces que yo he venido acá Nunca Mirá que yo conocía ¿Nunca te viste cuenta? ¿Nunca te he hecho cuenta? Acá en tu elenco, ahí, mirá En mí no corre y vuela Ahí adentro ¿Te pregunta que te viste cuenta Que soy una persona que estaba tras tuya? Hagamos algo Si no querés ir a comer A tomar algo Si no querés ir a tomar algo Te ponen un abanico de opciones Para que elijas Una va a tener que ir a aceptar ¿Ahora? No voy a hacer nada Ni más, ni mañana, ni para el año La semana que viene Bueno, hagamos una cosa Atención Ya que no te puedo seducir por ningún lado Voy a probar otra cosa Guarda El final es mortal, ¿eh? No, joder, todo bien Ya está Si estuviera en otro momento Digo, bueno Todo bien Viste, bueno, lo conocí Nunca sabés, pero Bueno, estoy... No, está bien, bueno Olvidémonos Listo Listo Puedo ser un poco más Más directo Listo Más todavía No sé Puedo ser más directo Atención ¿Cuánto me cobras? ¡Oh! Prepárense Uy, la mirada, eh ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Cómo vamos? ¿Cuánto estás cobrando? ¿Qué estás? No sé, depende Completo O vos querés algo en el auto ¿A vos estás tomando el pelo La conchita madre? ¿Cómo vas a hacer así? Me estoy reponiendo Un negocio ¿Negocio de qué? ¿Negocio de qué? ¿Pero vos? ¿Vos trabajás? ¿Qué me estás proponiendo? Un negocio ¿Negocio de qué? ¿Qué estás? ¿Cuánto se trabajamos? ¿Qué me estás diciendo? Vos no me podés decir lo que yo estaba diciendo Y vos callate la boca ¿Vos callate la boca? ¿Ok? Pues ya pinchada la pelota de acá ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué yo sigo esas putitas que salen con vos? ¿Eh? Que se llenan acá en pavón en condición ¿Vos me estás tomando el pelo? Nada, nada, nada ¿Vos me estás tomando el pelo? No, no ¡Oh! Pará ¿Vos estás loca? ¿Qué te agarró? ¿Vos vas a salir aguantándote? Pero tú de mierda ¿Eh? Todas las noches aguantándote ¿Vos me estás tomando el pelo? Pero no, pero No callate la boca Pero ¿cómo vas a tirar? Si el agua y cosas entónicas Puedo quedarnos pegados todos Vamos, ¿cómo vas a tirar? Pero Sal y sal y sal y sal Seis gambas Pero Pero vos vas a mojar así ¿Seis gambas de qué? ¿Seis gambas de qué? Pero no, guarda que me cae la patada No, bueno No, bueno Está bien, no te enojes No te enojes ¿Vos estás tomando el pelo? No, no te pongas mal No, no te enojes la puta Que sale con vos ¿Qué puta? Yo no salgo con puta ¿Qué puta? Ya está en mí, boludo Me rompo el culo Trabajando como una negra Si vos callaste la boca también Hijo de mi puta Yo estaré aguantando La puta Lo que querés Perdóname Plátano, querés Pero hay buena onda Pero hay buena onda Por eso Pero ¿qué querés? ¿Un BM? ¿Querés un BM? ¿Al hombre o de mujer? ¿Al baño? ¿Dónde está? Flor Flor ¿Dama? Flor Es una joda, mi amor Mi amor Es una joda para video match ¡Aplaudan! ¡Joder, Dios! Te juro, por Dios Te juro, por Dios Ay, mi linda Ay, mi linda No, perdona Mi amor ¿No lo podías creer? No, no, no sabes Me dio nada de ese puto Salir a comer No, te juro, por Dios Yo les puedo confesar una cosa La primera vez que sentí miedo 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 No, no Me asusté de mí estar así No me casé Pensé que me tiraba Acá me tiraba Ahí tiene la cámara Mámele un saludo a Marcelo Gracias por el sentido del humor Y ahí diga lo que quiera Ay, no, no puedo creer Lo que me acaba de pasar No, no, es muy feo No se le desea a nadie, ¿ok? Pero vas a verla cuando llegue Un aplauso para Flor ¡Qué grande, Flor! ¡Qué grande, Flor! ¡Qué grande, Flor! ¡Qué grande, Flor!